De regreso para la parte final del noticiero meridiano, inició el proceso de firmas de los equipos de grandes ligas para los prospectos de toda Latinoamérica, en especial en Venezuela. Por ello, mandamos a nuestro compañero Luis Arroyo a que nos hablara sobre la nueva empresa Scouting, quien busca promover el talento venezolano para muchachos entre 16, entre 13 y 16 años de edad. Nine Stars, empresa que se encarga de representar como agentes a peloteros, presentó este lunes a los medios de comunicación social del país el trabajo que vienen realizando desde hace cuatro años de su modelo de entrenamiento, capacitación personal, asesoría para los jóvenes jugadores de béisbol. Desde el momento en que firman con nosotros se convierten en una imagen y se les da el trato tanto o mejor, nunca peor que a un grandes ligas. Lo que estamos buscando es crearle una disciplina en cuanto a comportamiento, en cuanto a cultura, en cuanto a cultura de cómo ver su futuro y ser desde todo punto de vista una persona éticamente correcta, que parte de una humildad, que a la vez parte del hecho de saber que tú debes trabajar con lo estrictamente necesario. El elemento sirvió para que la empresa anunciara la firma de algunos prospectos. Parte de Jason Sánchez, tenemos tercero, cuarto y quinto bate de la Summer League de los Detroit Tigers en la Summer League de Venezuela. Carlos Pérez, un outfielder que firmamos con los Leones del Caracas, una tremenda temporada, un outfielder derecho. Tenemos un catcher ambidiestro al mejor estilo de Víctor Martínez, hoy creo que está uno o dos del título de bateo, del tercero de la liga. Otro outfielder que se llama Eliezer Castillo y bueno, el ataque frontal que viene ahorita en la liga venezolana, donde venimos a, tú sabes, a buscar descontento, a capturarlo y a decirle aquí está Nanny Stars. También se pudo conocer del proyecto Curazao, un plan ambicioso que consta de las más modernas instalaciones para la práctica de la disciplina. Curazao entonces es un proyecto donde estamos poniendo la, ¿cómo sería? El diseño de un modelo de academia que estamos promocionando por el mundo, estamos llevando el concepto a Panamá y esperamos llevarlo a Europa. ¿Qué es el concepto? Es llevar un modelo de béisbol, una academia, un trabajo y un proyecto. Yo asumo que es para el 2014 como el proyecto este de, que viste, los Estados Unidos. Y es ambicioso y es interesante porque cuento con el apoyo de ellos y bueno, no es mi dinero. No lo tengo tampoco, pero ellos han creído en el concepto de Nanny Stars. Cabe destacar que Nanny Stars tiene certificaciones y afiliaciones con la Asociación Única de Peloteros Profesionales de Venezuela, agentes autorizados de la Major League Baseball Players Association, miembros de Ben & Champ y de la Cámara de Comercio del Condado de Bartow en Georgia, además de tener una alianza con la academia del pelotero venezolano Carlos Guillén. Reportó Luis Arroyo, Noticiero Meridiano.